La belleza de la selva, el gran complejo hidrográfico de la cuenca amazónica y las diversas nacionalidades caracterizan a la provincia oriental de Sucumbíos. Quichua, Secopay, Siona, Aicofán, Suar, Agua y el pueblo afro son las nacionalidades que cohabitan en esta provincia. Todas las culturas que estamos mencionando tienen una fortaleza común que es la identidad que persiste hasta el día de hoy. Ellos tienen una fuerza muy importante que es la cuestión espiritual de la selva. La selva es la vida que nos da fuerza. Es un tesoro, es algo nuestro, algo propio que uno cuando, más que todo yo cuando la pinto me hago parte de ella. Pinto la naturaleza en sí como un paisaje pero también en tiempo como una protesta de mostrarle al mundo lo bello que hay aquí en la Amazonía. Se está destruyendo, que se está contaminando. Y mostrarles de esa forma la realidad con mis obras imperialistas, realistas. Pero al mismo tiempo también mostrarles lo social, de lo que hace la humanidad sobre la naturaleza. Y de ahí nació un proyecto que se llama Contaminados, la huella de muerte de Chevron. Es el proyecto concursé para proyectos culturales del Ministerio de Cultura. Y eso es un apoyo muy fundamental para la artista porque de esta forma puede sacar su obra, puede sacar sus pensamientos hacia el Ecuador y hacia el mundo. En la comuna, a Mauta Causayacay, se encuentra el Centro Intercultural Comunitario Atari. Aquí las mujeres trabajan el barro para hacer figuras de cerámica, inspiradas en la naturaleza. Y yo les agradezco bastante al señor Presidente de la República, que él ha tenido la oportunidad de conocer a nuestra nacionalidad, de obsequiar algunas actividades que nosotros tenemos aquí, más que todo, este centro cultural. En esta misma comunidad, se puede también disfrutar del maito de tilapia, exponente de la gastronomía de la Amazonía ecuatoriana. Primeramente aquí tenemos este pescado que es tilapia, para hacer el maito. Esta hoja se llama bijao, también es utilizada de nuestros antepasados, o sea, de nuestros abuelos. O sea, ellos venían conservando y nosotros también seguimos conservando esta hoja para hacer maito. Sí hay algunos tipos de hojas que son, pero el de aquí es el más original, el más natural, que da un sabor más rico. Elegimos esa canción fue para demostrarles a los que nos escuchan que visiten el Oriente. El Oriente es algo maravilloso, es uno de los mejores paraísos que tiene el Ecuador. En 1960 fue donde empezaron ya a venir un poco de colonos de la hoja. Se sabía que donde había petróleo había progreso y había prosperidad. Entonces con ello, pues la gente, los colonos empezaron y es donde se va formando más la ciudad y por ende, pues la provincia va creciendo. Aquí nuestro pueblo llegó desde el 70. Venimos a construir nuestros hombres, nuestras mujeres, cuando entraron aquí. Era una lucha fuerte porque siempre le daban los trabajos fuertes, porque decían, el negro es fuerte. Este racismo que no hemos tenido que aguantar por décadas y en la Constitución, hoy podemos reclamar porque somos tomados en cuenta como personas. Este es mi gusto, este es mi gana, este es mi gusto y este es mi gana, su mamá lo anda buscando. El Cimarronaje es un centro de formación donde niños, adolescentes y jóvenes tengan el conocimiento de nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestro patrimonio cultural como pueblo afro, sabiendo cada una de las cualidades que tenemos nosotros como pueblo. Muchos de los jóvenes y de los niños no conocen del impartimiento, dónde fue, cómo, cuándo y en qué llegamos aquí en nuestro país. Pueblo afro que se prepare para poder nosotros también competir, tener nuestras personas, quien pueda luchar por nosotros. ¡Cimarronas! Yo estoy alegre ahora, repasando la danza. El mensaje que va a dar ella, a pesar de su discapacidad auditiva, es una señorita que siente la música, que siente la alegría cuando ella danza. Ella se siente feliz y sobre todo incluida. Sí, es bastante agradable para nosotros como personas con discapacidad que el Ministerio nos hayan tomado en cuenta para poder incluirnos en este tipo de eventos, actividades. Estamos gustosos de que nos vayan creando más espacios, más actividades, más eventos. Sucumbíos, cuna de gran diversidad étnica y un mosaico cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!